Bueno, siguiente game. A ver qué se cuece por aquí. Vale, cabracan. Mumen Spit, tío. Ahí me están grabando, tío. La morada, Mumen Spit. Fuente Salsa. Ah, vale. Vale, bien. Una kill. Matar a los minios es una vida, tío. Qué putado, tío. No está en kick. Sí, sí estoy. Vale. Bueno. La verdad que este game está chungo, ¿eh? Porque Mumen Spit huele a culo. No sé si lo mato. A la vez. A la vez. Voy a dar el F6. No pienso jugar este game. Es vomitivo, tío. Es vomitivo. Ya me das tú como cojones voy a matar a la Argus. Bueno, a ver. Voy full Mumen Spit, espérate. Igual no le doy. Igual no le doy. Que toque el full Mumen Spit. A lo mejor me libro. A lo mejor me libro. A lo mejor me libro. La plataforma de esta partida de duele para el stream. En kick on Twitch, Rafa. Julio. Andrés ¿No paga mi compa? Si ya te he dicho yo que no iba a pagar Muchas excusas Dice que no lo ve Ya me digas tú que no vas a ver Ha sido durísimo, tío Si me metes una paliza Te pago O si lo que te metes una paliza Tú me dirás Yo no sé cómo voy a poder ganar eso Va a ser chungo de cojones Pero bueno Se intentará Yo no sé si me sonrisa ¡No! ¡No! No se contra que haga para la ulti pero seguro la tiene ya el cabrón Vamonos Voy a tener que hacerme la poti A ver si le cato por aqui Voy a tener que hacer Ja con eso si Con eso si se va cabrón Vamonos Vamos a ir ese talisman eh cabrón Vamos a ir el talisman Big value eh Vamos a ver Peter escapa de Argus Pues si Salasalager Como has podido observar me escapo de Argus El problema es como cojones Gano la partida Oye que locura tener 100 de MP5 Que cojones Por que Ah por el talisman Quiero que pueda Que cojones Que cojones Va a ver, huge A ver si podemos ir a la torre aquí ¿Cómo está el puto cabra? Muy buen speed Cuidado, eh A ver si me puedo pillar esto Vamos a pillar ya la moneda Y me tengo que hacer Hacer una Relic Dagger No me quiero hacer un Fataliz La verdad ¿Qué más me queda, tío? No hay nada más de Moomer, ¿no? Es que, cabrón Qué asco, tío Para los magos, eh Ah, bueno, la Winged Esa no está mal A ver Vale, perfecto, perfecto, perfecto Oye, mi Wave se ha quedado... Me estás vacilando, ¿no? Me estás diciendo de verdad que mi Wave se ha quedado enganchado en los muros Es real esto, eh Mi Wave se ha quedado enganchado en el muro, tío El puto muro de las lamentaciones, tío Fíjate que tiene Blink encima del mongolo, tío Voy a pillarme la Winged primero Nada, me quemo un poco de... Joder, tendría que haber tirado el... Tendría que haber tirado ahí el... Tendría que haber tirado ahí eso, tío El Fenix No me he dado cuenta, tío A ver si lo puedo matar con la... O sea, no sé si puedo hacerme el Fire, la verdad Está chungo A ver si me voltea aquí o algo Vale, no me he volteado, tío Vale, bien, 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 bien Huge Qué bien baileado, tío Yo creo que si pones un ban Un goal De una semanita se llena ¿Cómo? Si pones un goal De meterme un ban una semana se llena Picho, la gente quiere tu cabeza, eh Saludito Eso es cierto, tío No sé por qué será, pero... La veña te quiere tu cabeza, tío No sé si... Si esto sea un Kursweaver Me jode vivo, eh Nice y los Cerred Vale, nice Vale, perfecto Más bien es la Relic ahora Un buen Speed endiablada, eh Supongo que me haré la de las prots Estoy de ganar el game ya, tío Pero ya es ya, eh Lo malo es que he perdido la poti Vale, Argus de mierda Me sirve Mórete, cabrón Tiene un buen Speed, eh Ha cukeado, eh Ha cukeado esa build Espérate que... Espérate tú Espérate tú Uf Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal Menos mal que no le de la F6, tío Uf Qué rico, tío No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina